Conexiones ¿Cómo trabajó? ¿Usted, cameraman? Descansado, ¿no? Tranquilo. Más o menos, ¿ah? Parece que más o menos. También un fin de semana con mucha información del polideportivo que vamos a estar desarrollando en este programa. Pero antes, iremos directo corriendo a la encuesta del día. ¿Cómo trabajó? ¿Será en Carlos Alcaraz? Que bueno, preguntamos, nos adelantamos un poco, ¿no? ¿Qué opina usted? ¿Se ilusiona con la carrera de Alcaraz? ¿Con su futuro? ¿Será una leyenda? ¿Va a superar al Big 3 en Dan Slams? Uy, esa está complicada. Y no le dará. No le dará, derechamente. Interesante lo que dice la gente. 57% para... No le dará. Parece que no hay tanta fe para Carlitos, ¿no? Carlitos Alcaraz. Qué bueno, sigue sumando. Le ganó a Daniel Bedvedev en la gran final en Indian Wells. Ahí sí, había dicho Miami. No, fue en Indian Wells. Nos vamos al deporte de los puños. Y de las patadas ahí. Bueno, me encantaría llegar a plano, ¿no? Con mi, con mi elongación, pero lamentablemente... No me va. Revisamos. El Deportista del Día presentado por... El Team Chile. El Deportista del Día presentado por Team Chile. Y cómo no tenía que ser Valentina Toro, la karateka nacional, que consiguió la medalla de bronce en la Premier League de Antalya, Turquía. Categoría de hasta 55 kilogramos, como es costumbre. Y usted podría decir, señor Maus, o quien esté viendo este programa, bueno, si fue un bronce, ¿no? No, no, pero lo que pasa es que aquí compiten los 32 mejores karatekas rankeados por categoría. Es una especie de... Es el torneo más importante que existe en el karate, por supuesto, después del Mundial, ¿no? Donde también ha estado Valentina Toro. ¿Y sabe qué comentó? Comentó, señor Maus, Valentina Toro, con emojis de risa. ¿Será por la foto? ¿No le gustó la foto a la gran Vale Toro? Que, bueno, comentó la publicación de CDO. Esta publicación es del canal de Todos los Deportes, así que bien por ella, que venció a la argelina Loisa Abobrichi. Si es que lo pronuncié bien. Así que bien, buena noticia para Vale Toro. Tenemos otra imagen. Tengo que mostrarle una imagen que va más allá del tatami, ¿no? Más allá de la pista, porque llamaron a Valentina Toro en el momento de la premiación. Vaya a recibir su medalla, pero se perdió. Se perdió, Valentina. Era un poco, parece que un poco laberíntico, ¿no? Un laberinto este sector de Turquía. A ver, véalo, véalo. Ahí está, ¿verdad? Cuando caminas para el otro lado... Y la llama ahí su head coach. Ameth Soliman Ahmed. Y que iban juntos a premiarse, a recibir la presea. Y se perdió, vale. Ahí se pierde. Ahí se pierde. Es muy chistosa, Vale Toro, ¿verdad? Aparte de talentosa, es muy buena persona, simpática. Y casi se pierde, casi se pierde en esta premiación. Tenemos que hacer el reconocimiento para Molten, como siempre, Back to School. De regreso a clases. Regrese usted a clases con estilo, con los balones. Molten tenemos descuentos realmente espectaculares, de hasta un 50% de descuento. Imagínese, todo eso y más. En Molten regresa a clases, regresa el deporte. Y a jugar, atención, hay despachos en todo el país. Otro que estuvo presente en esta competencia fue Rodrigo Rojas, ¿no? Campeón Panamericano en Santiago 20-23. Que, si bien no tuvo un lugar en el podio, siempre hay algo que sacar el limpio, ¿no? Esto fue lo que subió el gran Rodrigo a sus historias. Buenas, buenas. Oye, estoy aquí pronto ya a acostarme. Quería comentarles un poco el post o mi historia anterior. La verdad es que fue un torneo bien difícil. No me sentí nada de bien. Vengo retomando, o venimos retomando, el ritmo después de noviembre. Así que el primer torneo en general para mí es difícil. Estamos recién poniéndonos a punto. De cardio, de tiempos. Es bien difícil el proceso. Pero confío mucho en el proceso. Así que quería agradecer a todos por su mensaje. De verdad que son muy importantes para mí. Y nada, esto sigue. Creo que es importante ver las metas de proceso y no de resultados. Así que muchísimas gracias por todo. Que estén muy bien. Se le ve cansado a Rodrigo, ¿ah? Bueno, a ver, hay que considerar algunas cosas. Antes de la competencia siempre está un viaje largo. Entiendo que fueron casi 18 horas de viaje de Chile para llegar a Turquía. Con escalas y todo, el jet lag y todo lo que eso supone. Pasó la fase de grupo, se quedó en cuartos de final. Pero él lo dice, ¿no? En la primera competencia de la temporada. Por supuesto que queda mucho por mejorar. ¿Y qué más va a mejorar él, no? Si está entre los mejores del planeta. Ahora sí, regáleme otro deportista del día, señor director. ¿Sabe por qué? Porque estamos llenos de buenas noticias durante este fin de semana. Tuvimos una clasificación olímpica para el Team Chile. ¡Vamos! El Deportista del Día, presentado por Team Chile. Y mira esta imagen. Ay, bueno, esa es la foto que todo deportista quiere, ¿no? Qué linda postal. Vemos a César Avaloa y Eber Sangüesa, que clasificaron a los Juegos Olímpicos de París 2024. Un aplauso, ¿no? Para la dupla nacional, que va a estar en la próxima cita de los anillos. Señoras, cortos aplausos. Deme uno más largo. ¿Más largo? A ver. Un poquito más. Ahí, ahí sí. No, gracias, señor director. Esto es en el remo, ¿ah? En el doble par. Peso ligero masculino. ¿Y sabe cuál es la buena noticia, señor Maus? Que van a ser sus segundos Juegos Olímpicos consecutivos. Ellos, tanto Eber como César, ya estuvieron en Tokio. Y ojo, representación de regiones también. Entiendo que Eber es de Puerto Montt. Y César Avaroa, que es de Concepción. Y la gente que enloquece, por supuesto. ¿Veamos parte de la regata de la parte final? Y Eber. A ver. Últimos metros. Veamos qué pasa. Chile-Argentina. Chile-Argentina tomando esos pasajes para París 2024. Últimos metros. Últimos metros. Y tenemos Tok para Chile. Tok para Argentina. Y Tok para Brasil. Cuarta posición. Qué momento, ¿ah? Qué momento. Chile-Argentina tomando sus pasajes para París 2024. Qué linda imagen. Ahí celebrando la dupla chilena que tenemos en pantalla. Y Eber. Realmente qué emotivo, ¿no? Porque uno ve el trabajo que ellos tienen durante este compendio largo, ¿no? De cuatro años entre Juegos Olímpicos. Si bien en Tokio se celebraron en 2021, está. Está el trabajo ahí sobre la mesa. Un poco raro el relator, ¿ah? No es que yo sea la persona más animada del mundo, pero... Faltó voluntad, viejo. Eso es una clasificación olímpica. ¿Cómo celebraron en Concepción este logro de César Avaroa en su natal, Concepción? Fue portada en los diarios. Miren. Y miren, diario Concepción que dice César Avaroa a París 2024 otra vez. Otra vez olímpico. Por supuesto que los diarios regionales reaccionan a esta clasificación del nacido en Concepción. Y con esa fotografía del gran César Avaroa que va a estar junto a Eber en el doble par peso ligero. Y también con las hermanas Abraham. No olvidar aquello. Con Antonia y Melita. Nos vamos nuevamente a los deportes donde mandan los puños. En este caso con el boxeo y una gran leyenda como Mike Tyson. Por supuesto que retirado, pero va a regresar al ring. Va a enfrentar a un influencer en un duelo de exhibición. Y que tiene que ver con parte de este espectáculo. De las plataformas digitales, plataformas de streaming. Pero lo importante es que Mike Tyson, a sus 57 años, 57 años, así se prepara. Bueno, 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 bueno. No sé, usted me pregunta, señor director, y yo la pienso. Yo la pienso si pelear con Mike. No, y claramente no. Ese movimiento me gusta. Yo recibo un golpe de Mike y seguramente mi vértebra se parte en dos. Voy a enfrentar a Jake Paul, que es este influencer estadounidense, que también se ha dedicado harto al boxeo. Lleva cuatro años en el profesionalismo, digamos, ahí enfrentando algunos combates. ¿Quién es? Hay que ver qué pasa. Eso será... ¿Quién es? Eso será en julio. Cuando se cumpla el mes de julio, Mike Tyson va a tener 58 años, bien digo, 58. Así que vaya pensando usted, ¿cómo va a llegar a esa edad del gran Mike Tyson? ¿Vamos con carritos al caras, no? Hubo un punto realmente espectacular en la final de Indian Wells ante el ruso Medvedev. Fue increíble y por supuesto que dio la vuelta al mundo en las redes sociales. Es que esto es épico, ¿ah? Miren, miren, miren. No te puedo creer. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué lindo, ah! ¡Qué lindo! Cuando le hicieron el globo, aún así llegó a la pelota, es impresionante, ¿no? El trabajo de piernas, la potencia, los recursos, ¿no? Con el revés, con el derecho. Hace todo bien el gran Carlitos. Qué bueno, que de esta manera consigue su quinto Masters 1000 en su carrera. A propósito, vaya a votar a la encuesta del día porque estamos en tiempo real. Usted tiene que ser socio del Team Chile también para estar aportando su granito de arena al alto rendimiento deportivo en nuestro país. www.teamchile.cl y va a recibir la camiseta oficial de la selección chilena de todos los deportes. Pausa y volvemos con el show de las redes en conexión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Y estamos de regreso en Conexiones, como siempre, el show de las redes sociales, como siempre, al estilo del canal de Todos los Deportes. Regáleme el sonido del caballo, señor director. ¡Gracias! ¡Uy, uy, uy, uy! No sé si esto estaba... No tenía tantas ganas de comenzar la semana con noticiones de este calibre. ¡Qué noticia, señor Maus! Sergio Cachito Vigil, que deja la selección chilena femenina adulta. ¡De coque y césped! Esta estaba para dedos afilados, ¿ah? Pero, ¿sabe qué? No lo dejas hablando porque no es polémico, sino que Cachito Vigil va a asumir otro rol en la selección chilena, pero no va a estar encabezando, digamos, el plantel adulto. Con el que clasificó al Mundial, fue campeón en los Juegos Ode Sur, en bronce en los Juegos Panamericanos. Y durante horas de la tarde, de hecho, atentos a CDO Noticias, edición central, porque estamos con un contacto en vivo que nos va a contar todo lo que va a pasar con Cachito Vigil, que como dice un usuario por ahí, parece que va a estar más ligado a la formación de jugadoras. Ah, por ahí va su nuevo rol. Bueno, atento entonces, usted que está en su casa, a CDO Noticias, porque ahí estará toda la información. Nos vamos directamente al Volleyball Playa para revisar la imagen del día. Atención con esto, chilenos campeones en Brasil, en Brasil. Vicente Droguet y Noé Aravena, que de esta manera se consagran en el circuito sudamericano de Volleyball Playa, sexta fecha, en Santo Ángel, de Brasil. Y que la dupla nacional se impuso a los locales, a Delmo y Mateus. Ahí lo vemos con el último punto, 15 a 11, el resultado del tercer parcial. Y la celebración de los pollos, como antes se les conocía, ya no son tan pollos, están ahí brillando, la dupla chilena. ¿Qué pasó en la rama femenina? También tenemos resultados interesantes. Disculpe, soy latino, soy latino y se me nota. Hay medalla de bronce para Francisca Rivas y Amanda Recart. Una dupla, entre comillas, nueva, que comenzó a trabajar hace poco y ya tiene resultados. Buena fotografía. Póngale zoom, póngale un poquito de zoom, señor Maus. Ahí está, vemos a Francisca Rivas, Amanda Recart, a la izquierda y derecha respectivamente. Y al medio está Felipe Gómez, entrenador, formador del Volleyball Playa en nuestro país. Vemos ahí a señor Maus que captó a alguien que estaba participando en la encuesta del día en Brasil. Bien, bien, bien ahí señor Maus. Uy, buen castillo, buen castillo en Brasil. Bueno, castillo, catedral, ángelopolitana. La verdad que no conocía ese lugar, no conocía ese lugar. Y la foto que está increíble. Vemos parte de la secuencia de fotografías del partido que les entregó un bronce, ¿no? A Rivas y Recart, hay que decirlo. Recart que estaba trabajando con varias seleccionadas nacionales. Y ahora está con María Francisca Rivas, que dejó de ser dupla de Cris Forpal. Tenemos una historia que queremos compartir. Porque esto es no solamente resultados, ¿no? En pleno almuerzo estaba Felipe Gómez comiendo su fruta, un postre, el entrenador chileno. Y le hicieron la siguiente broma que realmente está muy entretenida, miren. Como ven, le añadieron sal a su sandía, ¿no? A ver, una más, una más. Está salada la sandía. Está salada la sandía. Bueno. Recuerde cómo está grabando tú. Es muy simpático Felipe Gómez. Ha comentado con nosotros el circuito nacional de voleibol playa. Y siempre está con los seleccionados, donde quiera que vayan. Y por supuesto con ese humor que es tan característico. Nos vamos al fútbol. Chile La Roja que va a volver a la cancha con amistosos ante Albania y Francia. Y ya están los primeros entrenamientos con el Tigre Gareca. ¿Y cuál es la particularidad de este entrenamiento? Que solamente participaron tres jugadores. Me pareció muy extraño esto, ¿ah? Mauricio Isla, Gavi Suazo y Víctor Dávila, que fueron los primeros en arribar a Parma, en Italia. ¿Dónde va a estar Chile disputando estos amistosos? Apenas tres jugadores y el Tigre Gareca que se compromete, dice, bueno, somos tres. Hay que trabajar. Hay que trabajar. De hecho, lo destacan en los comentarios. Cualquier otro DT no hubiese hecho una sesión de entrenamiento con tres jugadores, ¿no? No, pero bien, bien. Ahí el Tigre Gareca que está sumando sus primeras horas. Prácticas, ¿no? Primeras horas de verdad, de real, como dicen los jóvenes, con la selección chilena que va a estar enfrentando a Albania y Francia. A propósito de Francia, tenemos imágenes exclusivas. En verdad, no son fotografías de nosotros, ¿no? Pero queremos venderlo así. ¿Cómo llegó el plantel francés para enfrentar estos amistosos? Vamos. Bueno, en facha, si me preguntan por facha, no se quedan. La verdad que looks bastante, ¿cómo decirlo? Extraordinarios. Esa es mi palabra. Cada una con su estilito. Una tortuga ninja, me dijeron por interno. No, no, por favor. Ese me gusta, ese me gusta. Con jeans, oversize. Hoy en día se usa el oversize. Espero que usted, como espectador de conexiones... Mira, mira esas botitas, por favor. Esas botitas están para mí, ¿ah? Yo estoy de cumpleaños en diciembre. Anote, señor Maus. Están de la Michelin, dicen por ahí. Vemos a Oliver Giroud. El único francés en la... No, ahí está Antoine Griezmann. Que, ojo, ahora es enemigo público de Chile. Griezmann. Todo el mundo odia a Griezmann. De hecho, se lesionó, ¿no? Sí. Se lesionó a Grissi. No va a estar. Contra Chile yo creo que le dio su gusto, ¿no? Y ahí está el gran Mbappé. Ahí está Griezmann. Y bueno, ha perdido todo el cariño de la hinchada chilena después de criticar a Alexis. Están buenas las botas. Están buenas las botas. ¿Sabes qué? Yo siento que me falta un poco de estilo europeo, ¿no? No, pero estamos junto a otros, ¿no? ¿Me regala otro sonido, no, señor? Bueno, ¿qué pasa con el taekwondo? Grandes noticias para el equipo chileno que está prácticamente a días de disputar el preolímpico que puede dar pasajes a la cita de los anillos. Mire esto, la Copa Presidente en Costa Rica donde Chile consiguió... ¿Seis? Seis medallas, ¿no? Para el equipo chileno, incluyendo un oro para Franco Muñoz en los más 87 kilogramos, una plata para Felipe Olivero y bronces para Claudia Gallardo, Joaquín Churchill. La verdad que Sebastián Navea y Jorge Ramos, para completar la información, bien por el taekwondo chileno que atención con esto, esta es una Copa Presidente, muy distinta a lo que va a ser el preolímpico de abril, donde República Dominicana será el país que va a recibir ese evento y Chile podría sumar más, más clasificados a Paz Gays 2024. Antes de cerrar, tengo un video para cerrar un poquito más animado, ¿no? Distendido a este programa, video viral que tanto nos gusta. ¡Miré! ¡Dum! Bueno, nunca... Nunca hay que confiarte... Nunca hay que confiarte, ¿eh? Ya, nos ponemos serios, recordatorio para usted, código QR que va a estar apareciendo en pantalla para que usted esté suscrito a CDO Más, que es nuestra plataforma digital, todos los partidos, las ligas, el mejor baloncesto de nuestro país, como siempre en CDO Más al alcance de su mano. Ya viene CDO Noticias, edición central. A propósito de nuestra programación, como siempre, no se lo puede perder con información del hockey césped. ¡Que esté muy bien! ¡Chau! Conexiones ¡Gracias!